Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos donde nos hemos quedado en MadMass y se puso todo muy emocionante desde aquella pelea y después que la chica nos ayuda y todo el rollo se puso súper interesante. Tenemos que encontrar el coche, a ver si está en buen... bueno, a ver si está a salvo. Dice él. Vale, voy a ir por este camino, aunque he visto que ahí tenemos otro a la derecha, pero voy a ir por este camino porque veo que tenemos ahí algo para coger. Sí, vamos a aprovechar, vamos a pillar lo que haya por aquí abajo porque no sé si... otro camino por aquí también. Y otro por aquí. ¿Esto qué es? Como... mira, chatarra. Voy a pillar la chatarra de aquí. Y ahora ya hay gente, o sea... Bueno, yo voy pillando la chatarra y ahora volvemos atrás. Y aquí no hay más salida, ¿no? ¿No hay salida? No hay más salida, he dicho. Bueno, realmente quería decir no hay más camino, ¿no? Pero bueno, no importa. Se entiende, se entiende. Vale, chatarra aquí también no la había visto, tú. ¿No me ha dejado cogerla? ¿Hola? Vale, ahora sí. Se me ha vuelto un poquito loco. ¿Qué loco, qué loco? Pobrecito, ¿no? Hasta ahí por el resuelo. ¿Uno es limpiando? No, limpiando tampoco. No sé, no sé qué les pasa. Como si estuviesen drogados. Vale, no sé si vamos por el camino correcto. No tengo ni idea. Yo quería haber pillado... Vale, creo que por esta puerta tenemos que salir, me parece, ¿no? No, me da que no. Me da que no. Me da que esta puerta, no. Nos habíamos dejado un camino atrás también. O dos caminos, ¿no? Uno que va hacia la izquierda o la derecha. Y otro... A ver, 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 a ver. Ya no me acuerdo ni por dónde he venido, ¿eh? Ojo. Me acabo de perder. Creo que por aquí no hemos ido, ¿eh? Y yo me acabo de dejar las franjas que quería coger, pero bueno, da igual. Vamos a ver a dónde salimos. ¡Anda, mira! ¡Anda! ¡Marga! Bueno, habrá que buscarla entonces, ¿no? Ya, vale, pero no me interesa esa misión. Me interesa encontrar a ella. Y tiene un candadito. Si tiene un candadito, es que nos va a faltar algo por hacer. Seguramente. ¿Nos va a faltar farmear algo? No sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Vamos a ver si la encontramos, porque ahora es la que está aquí abajo, creo. Fijaros, la puerta ahora está abierta, ¿eh? Donde hemos bajado antes, que la puerta no estaba abierta. Ahora lo está. Y seguramente ella nos pida algo, porque... Vamos a ver qué necesita. No hay manera de ir. Vale. Construye dos proyectos en la fortaleza de... ¡Oh, oh! Vale, 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 vale. O sea, que tenemos que irnos... ¡Ojo! Tenemos que irnos ahora... A la fortaleza de este tío. Y construir dos proyectos. Que dos proyectos se resumen básicamente a lo que hemos hecho. Coger cosas, bla, 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 bla. Y eso puede llevar un ratillo, ¿eh? Con lo cual, no sé qué hacer. No sé si irme yo. Farmear y volver. No sé que sea la opción más acertada. Lo digo por vosotros, porque el farmear realmente es... Ir a sitios de estos. Coger lo que se necesita. Y ya está. Y volver. O sea, que tampoco creo yo que sea necesario que lo veáis. Porque no es nada. O sea, vais a ver uno o dos. Y ya está. Vale, más que nada, porque si no, después, si seguimos con la misión. Se va a alargar demasiado. Y te quitarás la gracia. Fijaros. Realmente lo que hay que hacer es esto. O sea, ir a un sitio sexto donde tenemos que coger cosas. Acabar con ellos, por supuesto, hay que matarlos. No hay que dejarlos con vida. Y saquear el lugar. Y ya está. El único que tenemos que hacer. Y así hasta encontrar las piezas necesarias. Bueno, sí, las piezas que se necesitan para cada cosa. Y las que se necesitan para crear, pues según lo que sea. Ya sea el bidón de gasolina, ya sea el bidón de gasolina, ya sea el bidón de gasolina, ya sea el bidón del agua, etc. Vale, hay que subir arriba, ¿no? Y se sube por aquí. Vale, vamos con esto. Estos nos molan porque tiran eso. Habéis visto. O sea, estos tíos nos molan por eso. Bueno, te vas abajo. Seguramente no mueras. Pero bueno, tú sí. Tú, obvio que sí. Y aquí teníamos a uno más. No, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, no pasa nada. Ahora subimos de nuevo y ya está. Pobrecis, os he hecho daño en el tobillo. ¡Ah! ¡Se murió! ¡Lol! Pensé que no, pensé que no. Vale, ya tenemos los cuatro cuchillos. Genial. Vale. Pues básicamente hay que hacer esto. O sea, llegar a los sitios, acabar con ellos, recoger lo que haya que coger y verse suerte de que esté el paquete que necesitamos, por supuesto. Porque a lo mejor no en todos los sitios está, ¿eh? Entonces, y creo que aquí ya no queda más gente. Vale, vamos a coger munición. Y creo que en este lugar, vale, sí. Aquí tenemos una pieza, justo. Y esto es lo que os digo. Esto es lo que os estaba comentando. Vale, ya tenemos, ya tenemos dos. Con lo cual ahora sería ir a la fortaleza, construirlo y volver otra vez de aquí a hablar con ella. Entonces creo que ya lo tenemos hecho. No ha sido tan lento como yo esperaba. Porque yo pensaba que no le íbamos a encontrar la primera, ¿eh? Pero por suerte hemos encontrado dos piezas que solo necesitaba una pieza para cada cosa. Con lo cual, vamos ahora a la fortaleza y a ver qué tal. Antes de llegar a la fortaleza, vamos a pillar las habilidades con este tío. Y lo grabo más que nada porque siempre nos comenta algo, ya sea de la historia, de la vida de este. Siempre nos comenta algo interesante, con lo cual es interesante verlo, por supuesto. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Ahí estás. Los lloros todavía estén, los corazón todavía estén. Pero aún no tienes que vivir. Tal vez has olvidado quién eres. Sé quién soy. Si te sabías, ¿por qué te quedaría así? Sé dónde voy. Dime de nuevo, que te vas a ir a los planes de silencio. Eso es. Es mi destino. Atención. Voy a cruzar los planes de silencio. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Primero, antes de nada, hay que mejorar la... ¿Más daño? No. Vale. Para aguantar más daño. Eso sí, hay que mejorar la salud. Vale, por supuesto. Vamos a mejorar... Eso también está interesante. La reserva es que... Claro. Vale, vamos a meterla aquí. Y nos quedan cinco puntos. Cinco puntos que... Vamos a meterle dos aquí. Y dos aquí. Nos queda uno, 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 que lo vamos a meter aquí. Ya está. Lo voy a dejar así. Yo creo que así va bien. Vale. Ahí estamos, medio tontos. Como siempre, que venimos, que hacemos la visita al tío este. Vale. Pues ahora sí, ahora nos vamos a la fortaleza. Y a ver qué nos espera allí. Estamos a punto de llegar, vale. Estamos a punto de llegar. Pero es que he visto que tenemos mejoras. He mejorado la chaqueta. Y he mejorado este último de aquí. Que los puñetazos se influencien un 50% más de daño. Eso nos viene de lujo. Nos viene de lujo. Ahora sí, vamos a ver qué más tenemos aquí. Tengo curiosidad y quiero verlo con vosotros. Y esta cara... Bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Lo que pasa es que me molaba más... Sin el aceite. Así. Me molaba más así. Y ahora tenemos aquí la escopeta. Menos mal. Qué bien. O sea, de lujo nos viene esto de lujo. Y no tenemos nada más. Perfecto. Bueno, tenemos... No, no tenemos nada más. No he dicho nada. Vale, pues ahora sí. Estamos llevando a la fortaleza. Y vamos a ver quién nos dice. Porque creo que tiene que saltar a una escena. Me parece. Porque yo esto no lo he pisado en... En lo que llevo del juego. Con lo cual... Vamos a ver... Hola, ¿no nos dicen nada? ¿Por qué no? ¿Lo conocemos acaso? Bueno, hay que construir... ¿Esto es una misión? ¿No? Ah, no. Esto es el equipo de chatarro. Vale, vale, vale. Que está abajo. Vale, creo que podemos construir dos cosas. Ahí va. No, 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 no. O sí. Esperad, esperad, esperad. A ver qué he hecho. Vale, pues he metido la pata. Por ahí con las prisas. En fin. ¿Qué empane tengo de verdad? Era este aquí al lado. Y yo le he dado al otro. Bueno, total. Les he regalado 500 de chatarra a la fortaleza. Estarán contentos. Estarán contentos. Al igual que yo. Vamos. Me he equivocado. Pensando que era ese de ahí abajo. Así que... Que estarán muy contentos. Claro que sí. Hombre. Le he dado lo que siento de chatarra. Por la cara. No me dan bienvenida ni nada. Y encima regalo chatarra. Vale. Ya tenemos la misión de historia. Y... Teníamos algo más que... Que arreglar, ¿no? Y tenemos al tío este también de aquí. Que nos pedirá una misión. Pero es secundaria. Con lo cual nos interesa. Vamos a... Hacer la misión principal. Vale. Que no sé por qué. Casi me trago. Y ese también tiene otra misión. Esto está lleno de misiones secundarias. No sé por qué. Vale. Nos ceñimos en las misiones principales. Vale. Ahora mismo es lo que nos interesa. Así que... Hola. ¿Me estaban esperando? No sé por qué me estaban esperando. Ya. Una puerta menos. Lo que voy a hacer. Que no sé por qué me esperaba. Si me da tiempo. No. Me atropella. Eh. Casi. No. Entra en la fortaleza. LOL. Es que iba a bajar lo del coche, tío. Vale. Equipo de rastreo está listo. ¿Qué pasó construcción? Porque lo vamos a construir también. Que era lo que nos faltaba. Era eso lo que nos faltaba por construir. Lo voy a construir. Y nos inspiramos en la misión principal. Vale. Nos faltaba esto. Que es lo que estaba buscando antes. Porque había que construir dos cosas. Eso lo hice una. Pero se ve que como también doné la chatarra. Era suficiente. No había que construir dos cosas. Pero bueno. Nos vamos a la misión principal. Que es lo que nos interesa. Y ahora sí. Sin más líos. Sin más vueltas. Vamos a ver. Nos estamos acercando. A nuestra misión. Y vamos a ver. Que nos cuenta. Que nos dice. Que nos tiene preparado. Crotas está encerrando la ciudad para ti. Tenemos que salir de aquí. Que nos dice. Que nos dice. Si te ayudas a mi. Mi hija. Te me dio la oportunidad de liberar la vez. Ella se fue. Aida por el viejo. No. No te ayudas. No. Veo lo que está detrás de la locura en tus ojos. Voy a ayudarte a encontrar lo que buscas. Y luego traes a mi hijo de mi. El gran jefe. Necesito. Ahora. Por aquí. En Stankam's garage. Tienes que ir de ahí. Te encontraré después. Y lo harás por mí. Ahora, ¡vá! Ya que nos ayuda, tenemos que ayudarla, ¿no? Vale, vamos a continuar el camino por aquí. Claro que sí. ¡Anda! Que nos esperen aquí. Eso no me lo hayan contado. Eso no me lo habías dicho. Oye, qué sorpresa. ¿Dónde vas? Bueno, creía que querías pegarme, pero... ¡Hala! Tú sí que me has dado. Ven aquí anda. Que te dé una tunda de palos. Una tunda de palos. Ojo. Ojo, ojo. Y estos de arriba... Se quedan tan tranquilos. Oye, ven una pelea aquí abajo y dicen... ¡Bah! Esto es el pan de cada día, ¿no? Supongo que esos de ahí... También quieren pelea. Por supuesto que sí. Y encima me llevan por desero. Por diosero. Que no sé ni lo que he dicho, loco. Con la emoción esta... De la paliza que me van a dar... No, es mentira. A la paliza se lo van a llevar ellos. Ese no sé a dónde iba... Pero vamos, le dan el aire. Uno menos... ¡No, no, no, no! Tengo el pincho. ¿Eh? ¿Me dejas en paz? Gracias. Tú también. ¡Vaya hostia! Me van de dar. Venga, fuera. Perfecto. ¿Hay algo para coger? Nada. Da igual. Vamos a seguir. A ver hasta dónde... No sé. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¡Ah! Seguida explosión. Entonces vamos a necesitar buscar una lata... que la tenemos aquí enfrente. La encendemos. Y lo tiramos. Vale, esta vez me ha salido bien. No me ha salido mal como otras veces. Que termino liándola. Vale. ¿Y aquí qué quieren que haga? Jeje. Vale, ahora hay que forzar la puerta, ¿no? ¿O qué? A patadas, claro que sí. Madre mía. Pero cómo está esto, loco. Cómo está esto. ¿Cómo está esto? No. 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 Vale. Fijaros. Ahí tenemos dos tíos. ¿Solo dos? Es raro, ¿eh? Es muy raro que solo tengamos a dos tíos ahí. Se me olvidaba. Teníamos agua aquí atrás. He vuelto atrás porque digo... Me parece haber visto antes agua tal y cual. Y sí. Teníamos agua aquí. Vale. Ahora sí. Ahora vamos a pasar adentro que es muy raro que hayan dos personas nada más. Justo. Lo que decía. Hay más, hay más. No los haya visto. Así que otra vez voy a pelear. Perfecto. Me estoy acostumbrando ya a estas peleas en grupo porque vamos. Lo que no me acostumo es a que me peguen de esa manera, ¿eh? Quiero pillarle el pincho ahora cuando pueda. No, no, no. Me están dando, ¿eh? Me están dando, me están dando. Me están dando. Pero sobre todo, el pavo del pincho. Me fastidia. A ver ahora cuando me pegue. Vale. Con furia, todo va perfecto. Va rodado. Cuidado por cada uno. Vale. 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 Lo voy a venir, ¿eh? Lo voy a venir, ¿eh? Ese también, pero no me ha salido bien. ¡Vamos! Vale. Ahí lo tenía. Perfecto. Voy a coger el cuchillo. Voy a salir. Voy a salir. Voy a salir. Ya ese coche es para nosotros supuestamente, ¿eh? Es nuestro premio. Pero por qué me da que no va a ser todo tan fácil, ¿eh? Vale. No, no, no. Aquí va a haber un jaleo. Vale. Esto se va a liar. Vale. No va a ser tan fácil, ¿eh? Ah, de repente. Necesita gasolina en el motor. Que mal rollo. Y esta puerta no se va a poder abrir. En fin. Me lo imaginaba, ¿eh? Era obvio. Vale. Pues yo pensaba... No, no, no. Al revés. Al revés. Tienes que coger la gasolina. Pues yo pensaba que se iba a liar, ¿eh? Tal cual. Digo, esto se lia. Pues no sé. De momento parece ser que no. Me sorprende, ¿eh? Vamos a bajar por aquí. Coge la lata. Bueno, lata. Yo diría bidón. Pero bueno, vale. Y ahora... ¿Seguro? ¿No se va a liar? No me lo creo. Oye, pues nada. Perfecto. Nos la llevamos. Yo pensaba que se iba a liar. Es un poco feo, ¿eh? Vale. Hay que salir con turbo, ¿eh? Si no salimos con turbo. Anda, tiene. Anda. A ver. Voila. Fijaros. Como mola. Ojo, Pedro. Tenemos esto. Esto es genial, tío. Lo que pasa es que se va un poco, ¿no? Pero... Por lo demás, oye. Y yo creo que aguantará. Este coche aguanta, creo, ¿eh? Como eso parece. No sé, no sé. Tengo gasolina con esto. Todo genial. Madre mía. Pero si es que ha sido chocarle. ¿En serio? O sea, ¿no chocamos un poquito? Y segundo lado va por saco. Flipo. A ver. Mola, mola. Me ha gustado este coche. No, hay un Franco por ahí. Que eso sí que no me mola nada. No, no. Que me arrinconen tampoco, ¿eh? Si me arrinconan... Vamos mal. Madre mía. Así que con esto puedes causar destrozos. A ver si me dejan tranquilo. Se queman, tío. Mola mucho, ¿eh? Mola mucho, mola mucho el coche este. Si le podemos poner eso mismo al nuestro, flipante. Si se le podemos poner eso al nuestro coche, flipante. Sí, es cierto. Ha, ha, ha. Oh, bring it forward to the altar of this lowly acolyte. Yes, yes. I miss my skin and I remain awake. The big chief. Ha, 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 ha. Don't get too excited. We need to get the hell out of here. Oh, yes, yes. This is Scrotus, the immortal. He ransaps the pueblo. Yeah, but he thinks he's going to dismantle you piece by piece. I wed the big chief to the angel in a ram. Ah, y se sienta en el sitio del jefe que tiene que haber en esta fortaleza. Se sienta ahí tranquilamente, ¿en serio? O sea, le da igual todo. O sea, le da igual todo. O sea, le da igual todo. No! Now it's your turn. Turn? What turn? I never promised you nothing. I was wrong about you. You're just like everyone else. A husk. An empty shell. You're nothing! Hey! Where is the child? She'll know this. Tell her to trust you. Tell her mama hope is waiting. Here. She'll be here. That's where the old one brought her. This desert dweller with his cloak and his staff. But Hale kept her safe. Tell her... Tell her she is Glory. Her name is Glory. Hope and Glory. Here it. I never asked you your name. Max. My name is Max. Total. ¿Qué? Vamos a cumplir con nuestra parte del trato. Me parece perfecto. Tenemos que ir a esta parte de aquí. Perfecto. Me parece perfecto. Vale. Pues continuamos el próximo día, ¿vale? Esto está interesante. Vamos a recoger a ella. A la chiquilla. Y seguramente por el camino nos pase algo. Porque nos tiene que pasar algo. Eso de robar el coche del jefazo. Y que no nos ocurra nada. Van a quedar nuestra cabeza en bandeja. Pero vamos de seguro. Así que ya continuamos el próximo día. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis dejar un like. Compartir. Si no estáis suscrito, suscribiros para estar dando mi contenido. Y para apoyarme, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Chao. Cuidarse. Suscríbete. erstes. Gracias por ver el video.